Buenas tardes a todos. Papá, mamá, no quiero ir al cole. Esas probablemente fueron nuestras primeras palabras al entrar por las puertas de este edificio. Hoy, varios años después, las cosas han cambiado mucho. La verdad, parece mentira que haya llegado este día. Parece mentira que el tren que pasaba solo una vez haya pasado y todos hayamos logrado subirnos. También es contradictorio. Al fin y al cabo, estamos hoy aquí celebrando algo que nos produce más de una lágrima. Algo que nos produce tanta tristeza y a la vez tanta alegría. Y es que, a fin de cuentas, en eso se resume nuestro paso por aquí, ¿no? En ese amor-odio. Y es esa mezcla de sentimientos que hoy nos acompaña, la que ha estado presente desde el primer día que entramos por las puertas de Trinity College. Por eso, os pido que hagáis una cosa. Hacen memoria. Pensad en el primer día que entrasteis al colegio. O lo primero que recordéis. Unos enanos, ¿no? Enanos que lloraban y reían, pero cuya única preocupación era si se habían mezclado los colores de la plastilina y había salido un color marrón muy feo. Si la otra clase, el eterno rival, salía antes al patio. O si Rosy y Mercedes nos ponían el famoso chupete de hormigas. Sin embargo, esos enanos estaban ansiosos por crecer, por subir las escaleras y entrar en el piso de arriba. Como alguien diría, unos enanos que querían correr antes de andar. Pobres inocentes, no sabían lo que les esperaba. Según subíamos, comenzaban los primeros exámenes imposibles. ¿Cómo íbamos a ser capaces de sumar o restar conllevadas? O incluso aprendernos la tabla de multiplicar. También dejamos de disfrazarnos y se acabaron los festivales con aquella túnica de un color azul que nunca olvidaremos. Y a pesar de que era un signo de que nos hacíamos mayores, para nosotros era la peor de las desgracias. Pasaba el tiempo y llegaban las clases de educación física con el terrible test de Cooper. Llegar a la ESO con los temidos exámenes de la señorita Concha. Desaparecía cono y teníamos física y química y biología, ecuaciones, sintaxis, mucho que asimilar. Eso sí, de las 4.000 horas de inglés a la semana no nos librábamos, aunque hemos de reconocer que han valido la pena. Infinitas gracias, misis. En definitiva, subíamos peldaños y las preocupaciones iban aumentando. Pero es preciso reconocer que las anécdotas se multiplicaban de igual manera. ¿Cómo olvidar los viajes a la IOS? El curso entero esperando para esos tres días. ¿Cómo olvidar aquellas ansiadas 40 estrellitas para poder pasar a boli? ¿Cómo olvidar el verbo yendar? ¿Cómo olvidar las comidas en el comedor? Que aunque a veces igual la comida sí que preferíamos olvidarla, esos ratos eran casi mejores que el patio. Días alimentándonos a base de pan. Intentar escaparnos sin que nos pillaran. Los míticos aplausos cuando una bandeja se iba al suelo. Cotilleos infinitos. ¿Cómo olvidar las persecuciones de Beni para que saliéramos de los vestuarios? ¿Cómo olvidar la puerta del baño de los chicos? Que si hoy no está, los de nuestro curso seguro que no tienen nada que ver. Según pasaba el tiempo, también perdíamos amistades. Llegaban los primeros conflictos, algunos desaparecían porque dejaban el colegio. Sin embargo, aparecían nuevas personas increíbles que llegaban para quedarse. Y así hasta hoy. Hasta formar este grupo que a pesar de algunos roces es innegable que es inmejorable. Y es que estamos seguros de que no lo cambiaríamos por nada. Porque llevemos 18 años o tan solo uno. Hoy estamos aquí gracias a cada uno de nosotros. Hemos sufrido, hemos sufrido, llorado, reído y todo como una piña. De hecho, tal piña que cómo olvidar el momento. En cuarto de la ESO, en el que, a pesar de que todos lo sabíamos, decidimos no revelar el nombre del gracioso que quería quemar el colegio. Porque efectivamente éramos una piña. Por desgracia, la jugada no salió bien, ya que si éramos piñones que solo funcionaban unidos, el castigo nos lo íbamos a llevar todos. Y así estuvimos una tarde entera en las gradas sin poder separarnos. Así que, de nuevo, gracias por ser los mejores compañeros, amigos, mejor dicho, que podíamos haber pedido. Gracias, también, al otro pilar fundamental de nuestra vida en el colegio, los queridos profes. Gracias por vuestra infinita paciencia, por confiar en nosotros incluso más que en nosotros mismos, por ser los padres de esta segunda familia que llamamos Trinity College. Por hacer que todo parezca más fácil, por aconsejarnos como amigos y por soportarnos cuando sabemos que nos merecíamos algo más que un castigo simpatio y un grito. Y gracias por enseñarnos tanto, no solo en el ámbito académico, sino también en lo personal. Gracias por hacernos mejores, por habernos ayudado a convertirnos de las personas que somos hoy, en los adultos que en septiembre se enfrentarán a un nuevo mundo como a verdaderos niños, empezando de cero, sin saber nada, pero con el conocimiento y los valores que nos habéis transmitido. Gracias. Para continuar, no podemos dejar de agradecer al personal de mantenimiento, limpieza, celadora, por su gran labor día tras día. Gracias por hacer que todo esté siempre en perfectas condiciones, por limpiar las maravillosas obras de arte dignas del Museo de las Mesas, por encontrar todo lo que hemos perdido a lo largo de los años. No nos habría extrañado que algún día hubieseis encontrado en nuestra cabeza, porque vaya desastres. Por hacer de médicos repartiendo ibuprofenos y por tantas y tantas cosas que seguro que nos estamos olvidando ahora. Queridas familias, muchas gracias a vosotros también, por querernos y cuidarnos como lo hacéis, porque estamos seguros de que no debe ser fácil aguantarnos y hacer lo mejor para nosotros, aunque a veces hayamos querido verlo. Sin embargo, lo que sí hemos sabido ver que era lo mejor para nosotros es la elección de Trinity College. Por eso, os estamos infinitamente agradecidos. Sabéis siempre que a pesar de que rara vez lo mostremos, nosotros os queremos igual o incluso más. Para terminar los agradecimientos, no podemos dejar de nombrar al equipo directivo. Gracias por hacer que todo lo mencionado haya sido posible. Es cierto que en nuestro día a día son pocas las veces que nos paramos a pensar en lo que pasa a nuestro alrededor o en lo que nos ocurre. Hasta que un día como hoy echas la vista atrás y te das cuenta de todo el camino que has recorrido. Te das cuenta de que por muchas dudas que hubiera, una gran etapa de tu vida se cierra. Una etapa en la que hemos convivido, compartido, llorado y reído con personas increíbles que no vamos a olvidar nunca y que nos acompañarán siempre en nuestro camino. Padres, hermanos, amigos, compañeros, profesores, gracias por acompañarnos en este momento tan importante. En una ocasión que es un final y a la vez un nuevo comienzo. Gracias familia, porque ya sea en Cuacos, en Laios, en Madrid, en Asturias, en Viena o en Budapest, siempre seremos la familia Trinity. Así que papá, mamá, profes, Trinity, no me quiero ir del cole. Gracias.